Cambiar, mi manera de pensar ¡Vamos a esto! Que digan lo que quieran de ti Yo quiero ser Que van de mí, me pico Y tienen los malos a mí Y digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de ti Yo quiero ser Que van de mí, me pico Y tienen los malos a mí Y digan lo que quieran de ti ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto!